Y hola a todos chavales, hoy me estaría en un nuevo video, nos encontramos aquí en EA24, así que bueno, vamos a jugar en clase mundial en el día de hoy, es media 83, si no me equivoco, más o menos el otro equipo, nosotros 84, está bastante equilibrado, así que bueno, vamos a ver que tal sale el día de hoy, bueno, empezamos mal, vale, y a ver si con suerte no llegamos a otra tanda de penaltis y conseguimos ganar antes, porque como llegamos a otra tanda de penaltis, y el portero se tira igual de bien, que se tiraba el lunes, si no me equivoco, creo que fue, coño, penalti y expulsión, uy, que bien, joder, vaya pata, venga, a ver si conseguimos, ahí está, marcamos el primero con este gol de penalti, así que venga, vamos a ver si conseguimos mantener o aumentar la... diferencia Vamos a defender con Rudy, joder, ha comido césped, tú Venga, a ver, la amarilla esa ha estado de mal, la verdad, no era necesaria, pero bueno Bro, que acabáis de hacer, vale Sí, y lo que me jodé del partido del otro día, de la tanda de penaltis, es que no tiene malos reflejos este portero O sea, de hecho, hostia, coque Vale, claro De hecho tiene más reflejos que una Isimon, que es por lo que está puesto Si no estaría una Isimon, me refiero Al final, sí, las paradas y las estiradas están muy bien, pero si no tienes reflejos, te vas a comer todos los balones Por lo tanto, prefería este portero, que sí es verdad que aún así tiene un puntillo más Pero si llega a haber tenido menos reflejos y demás, igual me quedo con una Isimon, aunque tenga menos media ¿Qué idioma es ese? Vale Ahí va Ahí igual tendría que haberla pasado con Borg Iglesias en vez de haber tirado, pero bueno Vamos a ver Vale, bien, Rudy Y hago aspas por aquí Mierda Hostias Vale, pues al suelo Un balón tan largo, si voy al suelo, no debería de ser falta casi nunca Hijo de puta la que me acabo de hacer Bueno Vale, pues para mí Por tonto Borg Iglesias Vamos a Gaya Mierda He dicho vamos a Gaya La última vez que la ha centrado Gaya ha sido un penalti Bueno, ahora no me ha salido tan bien, la verdad Vale Balón tranquilo para Rudiger Vale Gaya Gaya Y al hueco Para Yago aspas no llega La mila Bueno, más o menos Vale Vamos aquí al suelo Hemos parado un poquillo el contraataque Así que tampoco ha estado mal Aunque bueno Si paramos el contraataque Pero acaban llegando a portería Y tiran fácil De poco me sirve pararles el contraataque Vale Balón aquí a bronce Ahí va Tú Joder Vale Joder La mela Coño Justo te has cambiado de lado Ah, no, ha sido falta de marco llorente Esto no sé Vale Lo voy a decir No sé por qué me da Que si sigue corriendo Es otra tarjeta Venga, a ver Vale Se está grabando todo Si parece Vale Esto aquí Debería ser más o menos sencillo Para Yago aspas Ahí está Vale Bien Segundo gol Minuto 45 La verdad es que además Teniendo ellos un defensa menos Los centros Entran bastante más sencillo Así que venga Uy, allá lo que has estado Hijo de puta De la tarjeta Vale Llegamos a la mitad del partido Venga La verdad es que Desde el penalti Se nos ha puesto Muy de cara Por eso de que es lo que digo Al final Tienen un defensa menos Ellos también Aparte de ya empezar 0-1 O 1-0 Más bien Rudy no Vale Vale Venga Venga Vamos a correr Con Gaya Vale Me ha salido bien Ahí va Borja Cabrón Vale Vamos a cubrir Bien Bueno Más que cubrir Era presionar Lo que estábamos haciendo He probado A ver si sonaba La flauta La verdad No tenía muchas esperanzas Pero oye Nunca se sabe Ahí va Tú Vale Le quitamos el balón En mitad al zapatazo Así que bien Joder Vaya entradita Tú La madre que te parió Eso es tarjeta ¿No? Supongo Ah no Sin tarjeta Joder Qué bien Vale Fuera El suelo Vale La damos aquí De cara Llorente Se la quería dar a bronce En verdad Vamos a centrar Nada Vamos a ir para bronce En largo Mierda Muy largo No le he dado tan fuerte Para que saliese tan largo La verdad Pero bueno La ha pillado bien Borja Iglesias No llega Madre Pata en la cabeza Tú Hijos de puta Me han hecho lo que les he hecho yo antes Vale Aquí al suelo bien Y hago aspas Borja Iglesias Tiramos de primeras Nada Tendría que haberme Espera un poquito Haber hecho un tiro de calidad O algo del estilo O si acaso un zapatazo Pero un tiro así Tan este Uy ¿Qué ha pasado? Vale Tiro de calidad con la mela Tercer gol del partido 3-0 Perfecto Vale Pues venga Esto en principio Está ya ganado Me refiero 3-0 en el 70 De hecho Han movido A un jugador Porque tienen 4 defensas Anda mira Tienen a bronce También Ay mira Saca Como ha volado Hijo Vale Balón para Marco Llorente Que la pierde Contra bronce Bueno Saca Ha vuelto a volar Ahora el mortal Ha sido para atrás Vamos Coño Hostia Si llega a haber Volado a Saca Era muy malo Para mi Porque perdía A Rüdiger Y ya no para este partido Que me da más igual El problema es que lo pierdo Para los siguientes También Ha sido Bellingham El que ha tirado El problema El problema es que cuesta Muchísimas monedas No sé si cuesta Por lo menos Cuando lo miré El otro día Creo que estaba En las 100.000 monedas En plan Lo quiero para quitar A Engen Creo que se llama O así Si Engen Porque tiene 60 de ritmo Solo Y pues hombre A ver Un medio centro Con 60 de ritmo Pues No sé Rüdiger tiene 85 ¿Sabes? Me refiero No te pido Que tenga 100 de ritmo Pero coño Que pueda correr Y no es un puto tractor ¿Sabes? Vale Vamos a sacarla de aquí O no No sé No me apetecía Sacarla en verdad Era broma Venga Small O Small Porque Small No se escribe así en inglés Ah Fuera de juego Vale Bueno Minuto 85 Como decía El partido estaba ya ganado Coño Quería pegar un zapatazo No esa mierda de pase A ver Vale Ahora sí que le pego bien El zapatazo Bien Balón para mí Tío A la puta coppario Que hacéis Por favor Porque se ha cruzado De repente Yago Aspas Vamos a bajar Con la mela Bueno Este balón Debería ser No No ha sido mío Porque tenía seleccionado Al jugador Que no era Vale Bueno 3-0 Partido para nosotros Voy a dejar por aquí Lo que es el vídeo De hoy Chavales Así que Dejad vuestro like Comentario positivo Suscribiros Si os ha gustado Adiós Y hasta las primas Chavales Nos vemos Chavales Chavales